Un escándalo de corrupción se involucra a una persona o a una pareja. Poco a poco están surgiendo más detalles de la vida privada de la conductora mexicana, de 38 años de edad Inés Gómez Montt, a quien señalan de estar escondida en las Bahamas. Todo lo que está viviendo Inés Gómez Montt ya llegó a los oídos de todo México, incluyendo los del presidente Andrés Manuel López Obrador. Durante su conferencia mañanera, el presidente AMLO habló indirectamente acerca de la situación legal de Inés Gómez Montt y de su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga. Familias, ¿qué culpa tienen los niños de lo que hicieron sus padres? El presidente Andrés Manuel hizo énfasis en que en este tipo de casos las personas a las que más le hacen mal son a los hijos, a pesar de que ellos no tienen ninguna responsabilidad de lo que hacen sus padres. Él agregó que en estos tiempos ya tenemos que dejar atrás una mentalidad muy mexicana. De que no es triunfar a toda costa y que el que no transa no avanza. Varios medios de comunicación afirman que todo el escándalo de Inés Gómez Montt está escalando a niveles estratosféricos. Incluso el presidente, obviamente sin mencionar los nombres de Inés y Víctor Manuel, aseguró que a este tipo de personas ya ni siquiera les interesan las consecuencias, lo que a ellos les pueda pasar, sino que más bien a ellos lo único que les importa es el que dirán los demás. Ya ni siquiera lo peor es la car... Lo peor... A través de diferentes medios se ha dicho que la conductora y su esposo no solo tienen un exclusivo departamento en Nueva York, además de una lujosísima mansión en Miami, sino que al parecer ellos también tienen un rancho, ubicado en West Palm Beach, donde Inés al parecer es vecina del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. De acuerdo a lo que mencionaron Javier Seriani y Elizabeth Stein en la nueva emisión del programa Chisme No Like, la también modelo y su esposo Víctor Manuel, Álvarez Puga serían los dueños de esta imponente propiedad ubicada en uno de los barrios más exclusivos de Florida. West Palm Beach es una de las zonas más exclusivas porque aquí precisamente pasaban los veranos los Kennedy. Este lugar es el favorito de muchos expresidentes, por lo que definitivamente, además de ser una zona muy segura, Los costos ahí son sumamente elevados. La residencia de 5 millones 649 mil dólares había sido comprada en 2019 por la pareja, la cual está siendo buscada por las autoridades mexicanas. Al parecer ellos la obtuvieron a través de la empresa Babhade Corporation, la cual le pertenece al esposo de Gómez Montt. De acuerdo con la ficha técnica de esta propiedad, la cual está disponible para todo el público, ya que se encuentra en diversos medios especializados a la compra y venta de bienes raíces, Esta propiedad tiene una extensión de 4.574 pies cuadrados, tiene 6 baños y 5 recámaras. Aquí los propietarios pueden gozar de un hermosísimo vestíbulo, cocina, comedor, una sala de estar, una sala principal, sala de juegos, sala de televisión, oficina, cuchera para 6 vehículos, cuarto de lavado, gimnasio y otras habitaciones más. Algo que inmediatamente notamos es que la cocina es súper amplia, parece un restaurante. Está equipada con alacenas color blanco, lo cual hace que se vea extremadamente lujosa. Este fue el Muro de la Fama, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook, pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.